Pues estoy navegando hacia el sur, hacia una bahía que está un poquito al sur de Jeracas, que era donde estábamos, porque esta noche preveían... el parte elegía que iba a entrar algo de norte, y bueno, ya norte y los días posteriores también norte, y no creo que se estuviese bien ahí en Jeracas, de modo que vamos a ir hacia una cala que está más al sur, una bahía grande. Ahora mismo vamos navegando con unos diez nudos del traves, despacito, pero bastante bien, con el mar un poco revuelta. Se esperan tormentas para estar durante todo el día, casi esta tarde más, pero tenemos el centro de una baja justo encima, y se espera que haya lío. Gracias. Gracias.